Ya, el problema uno de edades, dice así, problema uno, dice dentro de 34 años, Lisset tendrá 63 años, ¿qué edad tiene actualmente? Bueno, como les dije, tienen que hacerme un cuadrito, ¿ya? Nos hablan de una sola persona. Ok, Lisset actualmente tiene 29 años. 29 años, muy bien. Muy bien, pues, ¿qué es eso? ¿Ya? Sí, profesor, 29. Pero tenemos que hacerlo con planteamiento. Está bien tu respuesta, ¿ya? Perfecto, entonces lo vamos a hacer aquí con el planteamiento. ¿Cómo ves el planteamiento, ya? Entonces aquí ponemos Lisset. ¿Sí? Se pone el nombre de Lisset, bueno, no bache. ¿Y qué edad tiene actualmente? Entonces, aquí solamente hay dos tiempos, presente y futuro. ¿Sí? Presente tiene X. ¿Futuro cuánto va a tener? Nos dice que dentro de 34 años. Muy bien, dentro de 34 años. Ya. Entonces, aquí hay que sumarle futuro. X más 34. Ya. Ahora, el planteo de la ecuación, planteo. ¿Cómo sería? Dentro de 34 años, o sea, X más 34, Lisset va a tener o tendrá 63 años. Muy bien, y me queda esta ecuación. Este es el planteo. Eso también tiene que estar. Este es el planteo. Y aquí viene ya la resolución. ¿Ya? La resolución es resolver la ecuación, ¿no? Entonces, al resolver esa ecuación sencilla, nos sale 29 años, que sería su edad en el presente, o sea, su edad actual. ¿Sí? Muy bien. Así sale el problema 1, entonces. A ver, vamos al problemita 2. Por aquí vamos a plantearlo. Ya. El problema 2 dice, Juana es 15 años mayor que su hermano Pepe, quien tiene 9 años. Ya. ¿Cómo sale aquí el planteamiento? Directo, creo, ¿no? Entonces, planteo. Le planteo. Como nos están hablando de Juana, si es 15 años mayor que su hermano Pepe, su hermano Pepe, vamos a poner P, tiene 9 años, ¿no? ¿Cuántos tiene? 24. Juana tiene 24. ¿33? ¿Cuál es la suma de las 12 edades? 33, ¿no? La suma. Sí, profe. No hay necesidad de hacer el cuadrito. Aquí sale directo, ¿sí? Pero tienes que poner el planteo, ¿no? Juana 24, Pepe 9. La suma de los dos sale 33 años. ¿Vale? Esa es la respuesta. Pasamos al problema 3. Por este lado. Ya, ¿qué nos dice el problema 3? Una madre tenía 22 años cuando nació su hija. ¿Cuál será la edad de la madre cuando su hija cumpla 17 años? Entonces, aquí también planteamos... ¿Cuánto sale? 37. 39. 39, 37. 37. Ya, vamos a ver. Hay varias respuestas. Entonces, cuando una madre tiene... Cuando la madre tiene 22 años, ¿la hija cuánto tiene? Cero años. Porque dice que nació. ¿Cuál será la edad de la madre cuando su hija cumpla 17 años? Entonces, aquí hay una situación y aquí hay otra. Quiero saber la edad de la madre cuando la hija tenga 17 años. O sea, la hija de 0 a 17, ¿en cuánto ha aumentado? En 17 años. Obviamente que la madre también tiene que aumentar en 17 años, ¿no? 22 más 17, 39. 10. Muy bien, 39, ¿no? Entonces, ¿cuál será la edad de la madre? 39. Problema 4. ¿Alguna respuesta? Profe, 17. 17. 17. Sí, profe, 17. Muy bien, 17. Te lo planteamos. Si la edad actual de Pedro le aumentas 16 y le disminuyes 4, te da 24. Entonces, aquí ponemos... Sea, X, edad de Pedro. Edad de Pedro, me llamo, ¿no? De Pedro. Dice, aquí tampoco no es necesario poner el cuadrito porque me habla de una sola persona, ¿no? Entonces, si a la edad de Pedro le aumentas 16, le aumentamos 16 y le disminuimos 9, ¿le da...? Es igual a 24. Es igual a 24. 16 menos 9, ¿cuánto es? 7, ¿no? Es igual a 24, por lo tanto, X va a ser 24 menos 7. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es 17? 17. Años. Sí, esa sería la respuesta. A ver si está anotando. 17 años, muy bien. Problema 4. Problema 5. Plantealo. Y me dices tu respuesta. 44. ¿Cuánto? 44. 44. 44. 44. 44, muy bien. Vamos a hacerlo por aquí. Vamos a hacerlo por este lado. Problema 4. O problema, perdón, problema 5. Ya, la respuesta es de 44. Ya, vamos a comprobar. Entonces, Betty tiene la mitad de la edad de Melanie. Entonces ponemos planteo. Betty, vamos a poner B, tiene la mitad de la edad de Melanie. La mitad es entre 2. ¿Está bien? ¿Está bien? 3. ¿Sí? Muy bien. Melanie, el triple de la edad de Lisette. O sea, Melanie, el triple de la edad de Lisette. Tres veces, ¿sí? El triple de la edad de Lisette. Si Lisette tiene 8 años, Lisette tiene 8 años, ¿cuál es la suma de las 3 edades? Vamos a sumar las 3 edades, ¿no? Entonces, fácil. ¿Cuántos años tiene Melanie? Melanie es M, ¿sí? Sería el triple de Lisette. El triple de Lisette. Y Lisette tiene 8. El triple de 8, ¿cuánto es? 3 por 8. 4. 24 años tiene Melanie. Entonces, Betty, ¿cuántos tiene? La mitad de Melanie. Si Melanie tiene 24, Betty tiene la mitad. O sea, 12 años. Me dice la suma de las 3 edades, ¿no? Me dice la suma de Betty, Melanie, más Lisette. Sumamos. Betty tiene 12, Melanie 24, y Lisette 8. Y eso sale 44. Muy bien. 44 años. Pasamos al problema 6. A ver, ¿alguna respuesta? 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. Uy, qué fácil, ¿no? Y tampoco no hay mucho que plantear. Si Julia nació en 1986, ¿en qué año cumplirá 32 años? ¿Qué hacemos en el planteo? ¿Qué operación haces? Solamente vamos a sumar al año que nació. Más 1986. Más 32. Más 32 años. Sumas y te sale 2018, ¿no? Esto sería la respuesta, ¿no? Pero hay que ponerlo. ¿Cuántos años? Que es lo que me preguntan. ¿En qué año cumplirá 32 años? Entonces, en el año... En el año 2018, ¿sí? Como respuesta. ¿Ya? A eso también cada uno hay que ponerle su respuesta, ¿ya? RPTA en cada uno, ¿ok? Al ladito. Eso. Muy bien. Así tienen que estar tus procedimientos, ¿ya? En algunos casos es necesario hacer un planteo más grande, en otros hay que hacerle cuadrito, en otra ecuación. ¿Sí? Y siempre poner... Aquí faltaba un planteo, ¿ya? También tienes que hacer más... ¿Sí? Sí. Esa es la forma, entonces. Muy bien. A ver. Tenemos tiempo. Si tenemos tiempo, podemos hacer... Bloque 2. Bloque 2. Bloque 2. El problema 1. A ver, ¿alguna respuesta? 54. 44. 54. 54. 54. 54. 54. 54. Muy bien. Planteamos. Dice, si Margarita tiene 13 años, ¿cuánto le falta para tener 67 años? Entonces, el planteo va a ser la diferencia, ¿no? 67 menos... 13. 13. Restas. Y nos sale... 54. 54. 54. 54. ¿Cuánto le falta para tener 67 años? Le falta... 54 años. Le falta 54 años. Ya, esa es la respuesta. Paz. Muy bien. problema 2. Problema 2. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45, dice. Muy bien. Vamos a pasar por aquí. Entonces, planteamos el problema 2. Entonces, planteamos el problema 2. Dentro de 26 años, Abel tendrá 71 años. ¿Cuántos años tiene actualmente, dentro de 26 años? Entonces, el planteo va a ser la diferencia, ¿no? Planteo. Y hacemos la diferencia. 71 menos 26. ¿Cuánto sale? ¿Cuántos años tiene actualmente? ¿Cuántos años tiene actualmente? Tiene... 45. 45 años. Actualmente... 45 años. Ya está. Y ahí pones tu respuesta, ¿no? Muy bien. Problema 3. 29. 29. 29. Dice... Planteamos. Planteo. Salí tiene 8 años y María 15 años. Entonces, Salí tiene 8 y María 15. ¿Cuál será la suma de sus edades dentro de 3 años? Pues aquí vamos a hacer un cuadrito. presente duro, ¿sí? Entonces, dentro de 3 años, a cada uno le sumo 3. 8 más 3, 11. 15 más 3, 18. ¿Está bien? Dice, ¿cuál será la suma de sus edades? Entonces, vamos a sumar estas 12 edades que están allí. 11 más 18. Porque es dentro de 3 años, ¿no? Y la respuesta sería 29 años. Entonces, suman 29 años. Esa es la respuesta. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, hemos hecho hasta el problema 3. Entonces, ¿qué es?